Hicimos un pedido a Intendencia sobre la recategorización, el bono para la gente de recolección y todos los servicios esenciales que se siguen realizando normalmente en la municipalidad y ante la falta también de la respuesta del bono para nosotros, ¿no es cierto? Todos los servicios esenciales. Hace meses que venimos con el pedido de todo del pase a planta, de la categoría, incluso también ahora estamos pidiendo que se hagan cargo de nosotros porque para ellos somos esenciales cuando les conviene. Cuando hacemos paro ahí somos esenciales y la conciliación nos llega a los dos días. Nosotros tenemos un compañero con COVID que le hicieron el seguimiento ocho días y lo dejaron de seguir más. Ni un mensaje le mandaron, le dieron el alta médica sin preguntarle siquiera cómo está. Estamos en todo el área de recolección, en el área de barrido, salud. Estamos todos en conjunto con el mismo pedido que ya venimos hace meses realizando. Y el tema del bono, la recategorización de los compañeros y el equipamiento de seguridad. ¿Esto es en Alto Comedero también incluye? Sí, están los compañeros del Alto Comedero que realizan recolección allá.